Muy buenas a todos gente, bienvenidos a otro video más de Mortal Kombat Ya saben que estoy siguiendo todas las noticias referidas a este juego Y hoy han salido bastantes cositas jugosas Sobre todo sobre el tema del cameo de personajes Ya saben que dentro de Mortal Kombat 1 Tendremos la mecánica de tener personajes de cameo Es decir, personajes que nos van a ayudar dentro del combate No solamente manejaremos obviamente el personaje que elijamos Sino que también tendremos que elegirnos a un compañero Con el cual obviamente podemos alargar combos e incluso hacer fatalities Y dentro de los gameplays que han revelado actualmente Solamente podemos ver 4 personajes principales y 3 cameos Que ya hay gente que obviamente ha hecho sus mega combos infinitos Que están espectaculares Pero mucha gente se está esperando que sigan revelando Cuáles serán los personajes principales Y también cuáles serán los personajes de cameo Y también tenemos alguna especulación por ahí dentro de la comunidad Que se está hablando es que posiblemente dentro de unos próximos días Tengamos algún nuevo trailer de Mortal Kombat Que será sola y exclusivamente de los personajes de cameo No sé si se revelarán por completo absolutamente todos Pero aparentemente revelarán varios de ellos Así que vamos a tener que estar atentos a ellos Pero de lo que vamos a hablar ahora Son de 3 personajes super mega destructivos Que estarán dentro de Mortal Kombat Porque los han publicado dentro de la página de Twitter De Edmond Quien es uno de los co-creadores de Mortal Kombat actualmente Y va compartiendo muchísima información Y hay cositas que ha ido publicando por ahí Que realmente están muy muy interesantes En primer lugar tenemos un edit Que ha subido el mismo Donde podemos ver que llega Motaro En forma de cameo Obviamente el Motaro del Mortal Kombat 1 Ahí editado Como digamos haciendo una referencia En este se ve como está Motaro Con Kitana peleando al mismo tiempo Y bueno hay mucha gente que ya ha empezado a decir De que entonces Motaro será uno de los personajes cameo Lo cual me parecería increíble Evidentemente hay que tener en cuenta De que Motaro digamos podríamos decir Que tiene dos versiones Tiene la que tiene cuatro patas Y la que tiene solamente dos patas Así que no se sabe cual de ellas dos Va a estar dentro del juego Pero creo que sería muy interesante Que sea el de cuatro Porque sería un regreso total A lo que es el Mortal Kombat 1 Y sería un buen detalle Otra de las publicaciones que también ha presentado Es de Depredador Donde irónicamente publica y dice Sector cameo Y bueno como es de esperar Dentro de los comentarios ya toda la gente Diciendo de que va a ser este Uno de los próximos cameos El Depredador Me parece increíble gente Y por último tenemos Un video que ha compartido De Mortal Kombat 11 Pero como es de esperar Mucha gente también empezó a especular con esto Donde vemos a Shang Tsung Realizando una fatality Y sale Kintaro Dentro de Yuka Déjenme en los comentarios Que piensan ustedes de todo esto Yo creo que son tres personajes Que estarían increíbles Tenerlo dentro del cameo Y que son tremendamente brutales Sobre todo incluso para la fatality Creo que vendrían espectacular Porque recuerden De que los personajes de cameo También pueden realizar fatalities Ya saben lo que tienen que hacer Gracias por mirar Y nos vemos en el próximo video